¡Hey! ¿Qué tal, maestros, maestras, docentes en formación? Bienvenidos aquí a su canal de Pedagogía Contigo. Muy bien, maestros, pues hoy vamos a revisar cómo vamos a activar este buzón tributario que en un video anterior ya te explicaba qué es. Nada más te recuerdo que, bueno, consiste en un sistema de comunicación confiable y sobre todo legal donde el sistema de administración tributaria SAT, bueno, pues puede hacer alguna notificación, algún documento, algún envío y que normalmente ahí todos los mensajes van a llegar a tu buzón tributario. Pero en ocasiones puede aparecer una leyenda o un mensaje de que este no se encuentra activado, como el que aparece aquí a continuación. Una vez que te aparezca este mensaje, bueno, te está invitando a que lo actives. Normalmente yo aconsejo a todos los docentes tener activado su sistema de buzón tributario, así como revisar constantemente la página de SAT. ¿Por qué? Bueno, porque es sano, al mismo tiempo es pertinente y es muy funcional, por ejemplo, para las declaraciones patrimoniales que efectuamos que llevamos a cabo o algunos que las van a elaborar en mayo de 2021. Así es que para activarlo necesitamos los siguientes recursos, ya sea que cuentes con tu contraseña sencilla SIEC, bien con tu e-firma, que ésta tiene datos interesantes y portables digitales, conocido como certificado, key y requerimiento. Son tres archivos digitales. También vamos a necesitar un correo actual y un número de teléfono celular donde puedan llegarte también estos mensajes. Una vez que tengas estos elementos básicos, vamos a proceder entonces a activarlo y te voy a enseñar en este video cómo. Vamos por ello. Bueno, lo primero que vamos a hacer es identificar nuestra página oficial de SAT. Para esto colocamos en cualquier buscador, de recomendable es Google o Mochila Firefox y nosotros ya identificamos aquí la página oficial como www.sat.gov.mx. Brindo aquí un clic y sí, mira, esta es la página oficial. Recuerda que en el video anterior te explicaba dónde está tu buzón tributario y en este caso en nuestro cliente docente, bueno, lamentablemente no lo tiene activado por lo que vamos a colocar aquí lo que es su RFC. Para esto, bueno, voy a ocultar algunos datos que son prioritarios, pero yo voy a instalar aquí lo que es el RFC del contribuyente y afortunadamente él ha logrado procesar lo que es su e-firma, por lo que voy a entrar por medio de e-firma con su contraseña fiel. Para esto, bueno, lo que yo voy a ingresar aquí, por el momento le pido que no guarde nada a mi computador, pero voy a buscar su e-firma a través de nuestros datos de la base de datos. Sí, por aquí lo tenemos lo que es el certificado y posteriormente la key o llave oficial y lo que sería su contraseña que también él elaboró al momento de solicitarla en un sistema de atención del sistema de administración tributaria. Así es que vamos nosotros aquí a colocarla, doy clic en enviar y nos va a abrir inmediatamente lo que era el área de buzón. Voy a intentar no recordarlo debido a que la e-firma al momento de guardarla pues es bastante grande, pero por el momento así yo puedo estarlo insertando de forma manual. Nos dice aquí un mensaje que es el aviso importante. Habilita tu buzón tributario y su uso es obligatorio. Para ello registra al menos un correo electrónico y un teléfono celular como medios de contacto de conformidad a la regla 2.2.7 de la resolución miscelánea fiscal vigente. Bueno, vamos a decirle que sí, no hay problema. Damos un clic en aceptar y viene aquí un pequeño tutorial de registro que es lo que haré a continuación, por lo que voy a cancelarlo en este momento. Nos dice por favor que elijamos los mecanismos de comunicación a través de los cuales recibiremos estos avisos electrónicos. En caso de seleccionar el correo electrónico, ingresa una dirección válida y puede registrar hasta 5. Para mensajes de texto que son SMS, ingresa un número de teléfono celular. Recuerda que tú eres responsable del uso de este buzón tributario y es muy importante que sepas que modificar, copiar, utilizar y sustraer esta información puede ir en perjuicio de la autoridad y te hace acreedor a responsabilidades civiles y penales. Entonces, utilízalo responsablemente. ¿Ves por qué siempre te menciono que, bueno, debe haber una constancia de su verificación que te metas a conocer qué es el sistema fiscal de SAT y nosotros contigo lo vamos a poder hacer a través de varios videos. Yo voy aquí a colocar el correo que en este caso vamos a acceder por medio del despacho. Por lo tanto, voy a colocar contabilidadcontigo arroba hotmail.com. De esta manera podremos obtener una contraseña para poderlo activar. Ahora, aquí hay varias cosas que debemos reconocer, pero te las voy a platicar enseguida. Déjame colocarlo. Ahí está. Ambos deben coincidir para que puedan ser aceptables y deben ser vigentes. Es contabilidadcontigo arroba hotmail.com. Verifico. Y el número celular de nuestro despacho es 2281-9494-14. Nuevamente lo repetimos. 2281-9494-14. Y ahí está. Tenemos todo listo. Coincide. Verifica que está bien porque si no cometerías un error y no se va a poder enlazar lo que necesitamos. Vamos ahora a dar a continuar y nada más te anticipo que debemos esperar que llegue un código de activación a tu celular. Así es. Puede ser a tu celular o al correo electrónico que hemos colocado. Una vez que llegue le vamos a dar a activar. Pero quiero platicarte que tarda. No te desesperes. Igual para todo nuestro público que nos ve. Tarda. Por favor tengan paciencia porque el sistema lo noto que en este momento tiene lagueos a partir de inicio de enero 2021. Yo voy a dar continuar. Me hace una pregunta. ¿Desea usted continuar con el trámite para el registro de su medio de contacto? Si es correcto. Le decimos aceptar y dice que hay una página insertada con aplicaciones del SAT. Y que el número de célula registrado recibirá un mensaje de texto vía SM con un código de verificación que lo debes ingresar posteriormente al buzón la próxima vez que inicies esta sesión. Le decimos que no hay problema que entendemos que ahí nos va a llegar el código. Aceptar y mírate arroja un medio de contacto con una impresión de acuse. Voy a abrirla y enseguida a tapar los datos necesarios para el respeto de nuestro cliente docente. Así es que yo lo voy a colocar aquí. Lo guardamos dentro de nuestra base de datos del despacho. Y en este caso te permite entender que el registro fue recibido este miércoles 13 de enero de 2021 a las 9 con 47 minutos ya de la noche. Por lo tanto ya nada más lo que nos queda. Me voy a mover un poquito. Es abrirlo para ver si es cierto que se envió a los correos específicos. Si vienen todos los datos de nuestro contribuyente así como el correo electrónico y el número del teléfono a que se le dio de alta. Ya solo consiste esperar en el teléfono pero te he de decir algo no llega inmediatamente. Tenemos 72 horas para poder encontrar este código. Y bueno si no llega entonces ahí estaremos pues en un posible apuro. Y para eso te dejo nuestros datos aquí de Pedagogía Contigo. Recuerda que también está el despacho contable en el mismo edificio que es Contabilidad Contigo a nombre de Héctor Cabrera Mayoral mi padre. Así es que si tienes alguna duda puedes ahí poderla externar con seguridad. Y ahora que una vez que llegue voy a pausar aquí el video y enseguida me vuelvo a conectar para que observes cómo se ve este código y qué es lo que voy a hacer ahora para que funcione. Te veo enseguida. Muy bien pues ya me encuentro lista con los principales códigos que llegaron al celular y el correo que también ya llegó al correo que solicitamos. Que se podría entender como una verificación de estos pasos. Te muestro en la siguiente fotografía cómo se ve el código cuando llega a lo que es tu celular mediante un mensaje de texto SMS. Y posteriormente en esta foto mira cómo se ve cuando llega a tu correo personal. Le das clic ahí y solamente le dices verificar y ya está todo listo para que podamos proceder a insertar ahora el código del celular. Los dos pasos deben de estar activos para que te pueda dar acceso tanto correo como en celular. Vamos entonces a colocar nuevamente el buzón tributario de la persona e insertamos por medio de e-firma. Yo voy a localizar lo que es su certificado que en este caso déjame buscarlo por aquí. Sí, aquí lo tenemos listo. Y vamos ahora a buscar la clave privada OK de nuestro docente. Vamos a insertar lo que es la contraseña y esta se conforma tanto de letras como de números. Así es que hay que hacerlo con cuidado. Es un poco tardado, sí, pero hay que hacerlo con cuidado. Nos dice que si lo queremos guardar en el ordenador, le digo que en estos momentos no. Entramos ya aquí a lo que es el buzón y ya, mira, ya está abierto. Y sí, ya me deja aquí checar lo que es mis documentos. No hay problema, mira, lo puedo consultar. En este caso, si yo quiero checar mis comunicados, ya precisamente porque demos clic ahí en lo que fue lo que es el correo. Bueno, y ya nada más sería cuestión de que puedas también insertar así de esta manera lo que es tu formato de el celular. Y solito se va a activar, mira, como sucedió aquí. Te puedo consultar la opinión del cumplimiento y todo pues está de acuerdo a las bases. Así es que, bueno, pues con esto yo termino. Ya no hay problema, mira, sí, está todo correcto. Tengo una constancia, puedo checar también si tiene sus declaraciones activas y si me está funcionando todo correctamente. Muy bien, pues le daría a cerrar la sesión. Le pido que no hago la contestación de lo que es este formulario de servicio. Y nuevamente regresamos a nuestra página principal. Por favor, te pido que te mantengas en contacto al pendiente con nosotros. Al mismo tiempo te puedas suscribir y estar en este canal que vamos a estar retomando varios temas interesantes. Y tengas paciencia para este tipo de sistema porque es bastante lento también. Pero hay varios trucos para poderlo activar. A mí el tiempo estimado en que llegó este código fue en 72 horas. Sí, lamentablemente 72 horas. En ocasiones llega nada más el primer código a tu celular y en ocasiones tarda el correo. Pero los dos necesitan estar activados para que se pueda verificar nuevamente como lo he realizado aquí. Que inmediatamente se abre. Bueno, te veo en el próximo video. Hasta pronto. Bye. Bye. Bye.